Buen día, buenas tardes o buenas noches. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Pueden inscribirse al canal que lleva mi nombre. Y los que quieran ayudarme pueden unirse a una membresía para poder seguir ayudando en este apostolado o dar un pequeño donativo a través de Paypal en la cabecera de la página principal de mi canal. Hoy, señoras y señores, vamos a ver otro tema. Se llama ¿Qué es un don y qué es una gracia? En el contexto religioso, un don se refiere a una habilidad o talento especial que una persona recibe de Dios. Los dones son considerados como un regalo divino. Este se otorga para ayudar a la persona a cumplir con su propósito en la vida y a servir a los demás. Y algunos ejemplos de los dones incluyen la enseñanza, el liderazgo, la profecía, la curación, la sabiduría, el discernimiento, la fe, entre otros. En la Biblia se mencionan varios pasajes que hablan de los dones del Espíritu Santo, como Romanos 12, versículos del 6 al 8, y la primera carta de Corintios, parte 12, versículos del 4 al 11. Por otro lado, la gracia se refiere a un don gratuito y no merecido que se otorga a una persona por parte de Dios. La gracia puede ser entendida como el amor y la misericordia divina que se extiende a todas las personas independientemente de sus acciones o merecimientos. La gracia puede ser recibida a través de la fe y la creencia en Dios, y se considera que tiene el poder de transformar y sanar a las personas. En la teología cristiana se habla de la gracia salvadora que se entiende como el regalo de la salvación eterna que se ofrece a través de Jesucristo. En resumen, los dones y la gracia son dos conceptos importantes en la teología cristiana que se refieren a los regalos divinos que se otorgan a las personas, porque los dones se refieren a habilidades especiales que se utilizan para cumplir con el propósito de la vida y servir a los demás, mientras que la gracia se refiere a un regalo gratuito y transformador de amor y de misericordia divinas. Ahora, si definimos el don como si fuese un privilegio de servicio a Dios, que de hecho eso es lo que es, podemos entenderlo como una habilidad o talento especial que es dado por Dios para que sea utilizado en su servicio y en beneficio de los demás. Los dones son capacidades sobrenaturales que se nos dan por la gracia de Dios y que nos permiten llevar a cabo su voluntad y trabajar para su reino. Los dones pueden manifestarse en diferentes áreas de nuestra vida, como por ejemplo en el ministerio, en el trabajo, en las relaciones personales, en esto que estoy haciendo para ustedes, porque lo crean o no, señores, es un don. No cualquiera se sienta adelante a explicarles, teniendo la naturalidad que yo tengo y sabiendo que están ahí, pero para mí hay una cámara que me está viendo y para mí existe una naturalidad que me dice, ok, pero esa cámara representa todo el montón de personas a las cuales le estoy hablando. Ustedes me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes. Eso es un don. Poder hablar delante de las multitudes, presentes o ausentes, es un don. Es un carisma. ¿Por qué un carisma? Porque está puesto al servicio de ustedes. Mientras que los dones se refieren a las habilidades especiales que Dios nos da para servirlo y para servir a los demás, la gracia es la fuerza divina que nos permite hacerlo de una manera efectiva y en línea con su voluntad. Ambos son privilegios de servicio que nos otorga el Señor como si fuesen regalos y que deben ser valorados y utilizados para su gloria. Las gracias son muchas y diversas. A menudo se enumeran en diferentes categorías, así que voy a presentarles unas cuantas. La primera es la gracia santificante. Esta es la gracia que nos da Dios para que nos hagamos santos y nos unamos a Él y para que podamos vivir según su santa voluntad. La segunda es la gracia sacramental. Esta es la gracia que recibimos a través de los sacramentos de la iglesia y que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. La tercera es la gracia actual. Esa es una ayuda sobrenatural que Dios nos da en momentos específicos de nuestra vida para que podamos hacer su santa voluntad. La cuarta es la gracia carismática. Esta es la gracia que nos da Dios para cumplir con una misión específica en la iglesia, como el don de profecía, la curación, el servicio, la enseñanza, el don de lenguas, el don de interpretarlas, el don de ciencia, el don de discernimiento, tantos. No son sólo siete, pero los que crean que sí. El quinto sería la gracia de estado. Es la gracia que nos da Dios para vivir fielmente en el estado de la vida en que nos encontramos. Ejemplo, matrimonio, vida religiosa, sacerdocio, soltería. Sexto, la gracia de la perseverancia. Esta es la gracia que nos ayuda a mantenernos fieles a Dios hasta el final de nuestra vida. Esa es la gracia que nos da Dios para que nos podamos arrepentir de nuestros pecados y volver a Él. Y eso significa que esta gracia que nos da el Señor para arrepentirnos y volver a Él es llamada gracia de conversión. ¿Ok? La gracia de la perseverancia se une a la de la conversión. Van juntas. Porque si no perseveras, no te vas a convertir. La gracia de la perseverancia te va a ayudar, como dije, hasta el final de tu vida. Y eso a pesar de todas las dificultades. Pero la gracia de la perseverancia siempre se une a la gracia de la conversión. Y siempre tiene que ir con la voluntad. Ahora, la gracia de la fortaleza es la gracia que nos ayuda a ser fuertes en momentos de la prueba y a superar las dificultades. Así que si se fijan, todas las gracias en ciertas maneras se unifican. Y son sólo algunas de las muchas gracias que Dios nos da. Y cada una de ellas es un privilegio de servicio y un regalo inmenso. Porque nos ayuda a crecer en nuestra relación con Él y cumplir nuestra misión en la vida. Además de las gracias mencionadas anteriormente, en el cristianismo se habla de otras gracias o dones espirituales que se mencionan en la Biblia. Esos dones son mencionados principalmente en las cartas de San Pablo a las comunidades cristianas. Y son considerados como regalos que Dios le da a los creyentes para edificar su iglesia y cumplir su voluntad en el mundo. Y algunos de estos son los siguientes. El don de la sabiduría es la capacidad de comprender los misterios de Dios y aplicarlos a la vida. El don de conocimiento es la capacidad de comprender la verdad revelada por Dios y enseñarla a los demás. A ver señores, ¿qué creen que estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el don? Díganme y disculpen. ¿Dónde conocimiento? ¿Cuántas veces les he dicho? Yo ya lo conozco. ¿Ustedes lo quieren conocer? ¿Dónde conocimiento? Parece fácil. No lo es. Pero es un don. Yo lo hago natural. Si tú te sientas aquí en mi silla, ¿lo harías igual? Muchos me juzgan, pero no están en mis zapatos. Ahora, el don de la fe. La capacidad de creer en la palabra de Dios y actuar en consecuencia. El don de sanidad. Esa es la capacidad de sanar enfermedades físicas. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante. También sana emocionales. Y esas las sana por medio de la oración. El don de milagros. Es la capacidad de realizar los hechos sobrenaturales en el nombre de Dios. El don de profecía. Es la capacidad de recibir y de transmitir mensajes divinos para edificar la iglesia. El don de lenguas. Es la capacidad de hablar en lenguas desconocidas para la edificación personal y la edificación de la iglesia. El don de la interpretación de las lenguas. Es la capacidad de interpretar el significado de esas lenguas desconocidas que se hablan en el don de lenguas. Eso es para la edificación de la iglesia y de la persona. Cada uno de estos dones espirituales tiene su función específica en la vida y la misión de la iglesia. El uso de estos dones debe de estar siempre guiado por el amor y el servicio a Dios y hacia los demás. Las gracias pueden ser divididas en dos tipos. Gracias actuales y gracias santificantes. Las gracias actuales son aquellas intervenciones divinas que nos ayudan en una situación específica, como una inspiración para hacer el bien, una fuerza para resistir una tentación, una gracia para perdonar a alguien que nos ha ofendido. Esas gracias son temporales. Están destinadas a ayudarnos en situaciones particulares y específicas. Las gracias santificantes, por otro lado, son aquellas gracias que recibimos para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual a largo plazo. Estas gracias nos permiten participar en la vida divina de Dios y nos son necesarias para la salvación. Las gracias santificantes no son dadas solamente a través de los sacramentos y de la oración, sino también a través de la acción. Tienes que convertir tu vida en acción, tu palabra en acción. Todo te es dado porque la voluntad lo lleva a cabo. Tienes que participar de los sacramentos, de la oración, del ayuno, de la penitencia. Todo esto es una acción y lo conllevas con la voluntad. Esto te ayuda a crecer en la virtud y acercarte más a Dios. En resumen, las gracias son dones de Dios que nos ayudan en nuestra vida espiritual y que nos permiten participar en su vida divina. Las gracias actuales nos ayudan en situaciones específicas, mientras que las gracias santificantes son necesarias para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salvación. Ahora, les voy a recomendar ciertas lecturas que son sobre los temas que hemos discutido. Primero, está el Padre Nuestro del Papa Francisco, la alegría del Evangelio también del Papa Francisco, el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, más allá de la culpabilidad, de Royo May, el poder del ahora, de Eckhart Tolle, el arte de amar, de Eric Fromm, la teología del cuerpo, de Juan Pablo II, hecho santo, el silencio de Dios, de Andrew Lloyd Webber. No creo que no sepan quién es Andrew Lloyd Webber. Se hizo famoso con la niñera. El camino del encuentro de Jorge Bucay y la práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenz. Yo espero que encuentres en estos libros lo que necesitas para crecer espiritualmente, socialmente y humanamente, y que los encuentres interesantes e informativos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día.